A diez minutos del aeropuerto de Sochi está la República de Abjasia. Lleva más de 20 años separada de Georgia, sin apenas más reconocimiento que el de Rusia. Yatslav Chirikva es el ministro de Exteriores de este peculiar país, pero nuestra cita con él está relacionada con su otro trabajo, el de lingüista, para que nos muestre una pequeña joya de su juventud. Un diccionario euskera abjasio redactado a partir de otro euskera ruso del vascólogo Yuri Sitsar. Tengo que crear el primer, quizás el último en la historia, el lección de Abjas de Abjas. Aunque hoy es escéptico sobre la relación entre ambas lenguas, cree que hay que investigar más. Hay un gran libro de Luis Michelin, Historia de Afonética Basca, y es un muy buen start. Chirikva observa que son los extranjeros los que investigan los parentescos de la euskera frente al recelo de los lingüistas vascos. Los abjas, los georgianos, los rusianos, los ingleses, los que escriben sobre la relación entre el vascos con alguien, pero los vascos son isolados, no pueden proveer que se relacionan con alguien, algunos incluso encuentran orgullos en ello, el vascos es tan anciano que es único. Y lo compara con los lingüistas húngaros. Algo que contrasta con el entusiasmo de los pueblos del Cáucaso. Los abjasios, como los georgianos, son un pueblo caucásico, aunque de familias lingüísticas muy diferentes. Actualmente abjasios y georgianos están enfrentados desde la guerra de 1993, pero tienen algo en común. Aquí todos creen que están emparetados con los vascos. Es una muestra del profundo interés que existe sobre los vascos en el Cáucaso y no solo en Georgia. Abjasios, circassianos e incluso chechenos hablan sin tapujos de sus parientes del oeste.